Saludamos a todo el pueblo de Venezuela desde el Complejo Polideportivo Simón Bolívar, acá en el municipio de La Guanagua del Estado Carabobo, la compañía en esta importante donación, el compañero gobernador Rafael Macaba, gracias hermano por recibirnos siempre de esa manera cordial y afectuosa y le traemos a todo el pueblo del Estado Carabobo un afectuoso saludo de nuestro Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, un compañero comandante de la zona operativa, integrado también del Estado Carabobo, el Director General del 6CPC, el Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, los alcaldes, alcaldesas y todas las autoridades en el día de hoy traemos buenas noticias para el Estado Carabobo y su pueblo, una entrega importante, una dotación de radiopatrulla, 109 radiopatrulla y 69 motocicletas que se está incorporando desde este momento a los 151 cuadrantes de paz. La gran misión cuadrante de paz creada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha emprendido una entrega de dotación al Estado Carabobo como parte de las políticas y estrategias para disminuir la criminalidad y la violencia en este importante Estado de la región central del país, así como también hemos traído muy buenas noticias al Estado Carabobo en este plan que hemos comenzado de entrega de dotación del diagnóstico de los cuadrantes de paz en este plan renovado de la gran misión cuadrante de paz que se caracteriza por territorializar la seguridad y no solamente esos gobernadores sino desde ese espacio territorial de 2 kilómetros a 5 kilómetros cuadrados que está georreferenciado y que está en comunicación permanente con el B911, también volcar la acción de gobierno para articular las necesidades del pueblo en el área de educación, cultura, deporte, alimentación, salud y recreación. Es parte de nuestra política incluyendo también un eje transversal que es la gestión de riego para atender cualquier amenaza ambiental que tenga el territorio. Por eso que es importante destacar esta importante dotación y los recursos que ha aprobado el Presidente de la República, Nicolás Maduro, para que esto sea posible en medio de esta adversidad de los bloqueos financieros que tenemos en todo el país. Quiero dar la palabra al compañero gobernador que también nos tiene buenas impresiones acerca de toda la estructura y los diagnósticos que se ha hecho en materia de criminalidad y violencia en el Estado de Carabobo donde hemos logrado la disminución de un 31.6% de todos los delitos y un 35.7% del delito de homicidio, así como un 50.5% del delito de secuestro. Eso para nosotros es muy importante porque nos permite orientar las políticas en ese sistema de georreferenciación de los cuadrantes de paz. Adelante, camarada. Bueno, ministro, muchísimas gracias desde aquí, desde Nahuanagua, este maravilloso centro deportivo, el centro deportivo de alto rendimiento Simón Bolívar. Muy, muy contento, ministro, agradecido de corazón, sobre todo con el presidente de la República, el protector de la seguridad de Carabobo, y a usted, ministro, por hacer realidad este evento de hoy con esta dotación maravillosa de 101 patrullas, radiopatrullas totalmente equipadas con radios, con GPS, con motocicletas, que están por llegar también más motos para la disposición de los varios municipios del estado, los 14 municipios, a través de nuestra policía regional. Yo quiero darle una garantía a nombre de nuestro gobierno, a nombre del presidente de la República, a nombre del ministro Reverol, a la ciudadanía del estado de Carabobo, a todos los carabueños. Este era un viejo anhelo de este estado, que por muchos años necesitaba el equipamiento de esta policía regional. Gracias, repito, al presidente y a nuestro ministro Reverol, hoy nuestra policía está dotada con patrullas de última generación, cero kilómetros y con tecnología de punta para combatir el crimen. Estoy convencido que esos ya muy buenos porcentajes, ministro, que usted acaba de leer, van a ser aún mejorados por estos hombres y mujeres vestidos de azul, de uniforme, y policías de nuestro estado comprometidos para combatir el crimen en nuestro territorio. Yo me enorgullece esto, hoy es un día especial para los carabueños y a usted, presidente, mil millones de gracias más. Aquí estamos, rodilla izquierda, no importa cuán duro sea el bloqueo, no importa cuántas cosas tengamos que hacer para poder romper ese bloqueo. Aquí estamos, los patriotas, aquí estamos los carabueños y las personas de bien que queremos que este pueblo avance, que nuestro país avance en concordia, en diálogo, en paz. Y aquí esto es una gran demostración de ello. Así que, muy contento, ministro, el carro de trácula viene recontenciado ahora con toda esta cantidad de patrulla que va a tener más fuerza para seguir combatiendo a los bandidos de la calle. Así que Dios bendiga Carabobo, gracias, presidente, Dios lo bendiga a usted, que viva la escena, que viva Carabobo, y que viva el ministro Roderoy. Gracias, hermano gobernador. También queremos informar que hemos hecho un estudio del sistema de investigación criminal y muy pronto pondremos en marcha sus delegaciones en el 6PC, en Los Guadios, en Tocullito y en Morón. Así como también, gobernador, vamos a comenzar la construcción de dos canchas de paz, una en Puerto Cabello y otra en el sur de Valencia. Vamos a hacer una abordada especial a la parroquia Miguel Peña, que es la parroquia que tiene mayor incidencia delictiva en el sur de Valencia, en el municipio de Valencia, con todo el Frente Preventivo, y de tal manera de articular todas estas patrullas, todas estas motocicletas, a los 151 cuadrantes de paz, que hemos priorizado 133 en 10 municipios, para estar articularmente y en comunicación con el sistema B-9-1-1. Los caraboboyos tienen un servicio de alerta temprana de B-9-1-1 para que durante 24 horas, y estas patrullas, que a partir de hoy se ponen al servicio del pueblo, con este personal de los cuerpos de policía, que hoy, a partir de hoy, se desplegarán a lo largo y ancho del Estado de Carabobo, con la finalidad de prestarle toda la protección y toda la seguridad al pueblo de Carabobo. Vamos a seguir monitoreando todos los indicadores de criminales y violencia para seguir atendiendo la protección y la paz a todo el territorio del Estado de Carabobo, así como a todo el país. ¡Adelante!